Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de un nuevo jueguito que vamos a probar Y por fin ya no estoy sola, hoy nos vuelve a acompañar nadie, eh Y bueno, a ver, quedan 15 segundos para que se resetea la torre Yo le voy a dar play y a ver qué es lo que ocurre, porque esta torre me la han sugerido Y yo no sé de qué va, ¿qué es esto? Vale, clameo esto, ¡uh! Estamos sobre agua ¿Y por qué muerto? Ah, porque se ha acabado el tiempo Me lleva un susto horrible Vale, entonces yo supongo, por aquí se puede subir Está bien Vale, 6 minutos tenemos Espérate, ¿estamos un poco confundidos o es cosa mía? Esto es posible hacer, esto, espera, espera, espera Esto es posible, espera Eh... ¿qué? No he entendido nada ¿Por qué estamos de lado? ¿Qué me la paso? Ay madre, ¿sabes que yo he estado a punto de pasarme la torre, pero de caer hacia atrás o algo así? Rarísimo todo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está ocurriendo? Qué mareo ¡Daniel! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Es por aquí, es por aquí Con razón ¡Ay, no, no, no! ¡Salta, salta! ¡Salta, chiquillo! Vale, es que hay como que problemas con los saltos Oye, pues confusas un rato, está todo ¡Eh! Es como que tus piernas van siempre pegadas al suelo, ¿no? ¿Realmente? No lo sé, pero creo que esa luna mata ¿Cómo? Ahí he muerto yo ¿Aquí? Pero, si yo no he tocado la luz ¡Ay! Es que tus pies se pegan a lo que tenga primero ¡Hala, Dios mío! Cosa más difícil ¿Qué es esto? No sé qué es esta burbuja No Espera, espera Oye, ¿y no se puede ir subiendo así? No Lo he intentado, gente, ¿vale? He intentado subir por la pared Como los pies se van pegando a todos lados ¡Madre mía! Pues, oye, me gusta Pero esto, difícil hacer esto Pero le voy pillando el truco Espera Si, si, saltas, a lo mejor Me cachis en la mata ¡Dios! No entiendo nada Tus pies están siempre pegados a algo A lo primero que pillen Sí, pero si Si la chica que está ahí Deja de dar vueltas Y deja de dar vueltas a eso Pues a lo mejor Se conseguiría Es que por una vez se dejaba abierto Lo de seguidores En una torre No lo suelo hacer en torres Porque me pone muy nerviosa Ver a tanta gente Pero me he dado cuenta De que en este juego Te puedes quitar a la gente, Dani En los settings de nuevo Creo que era Espérate Espérate Porque me estoy liando O sea, te digo El juego está bien Pero tiene un problema Y es que se buguea Como que muy rápido Cuando no pilla algo bien Hace un Un temblequeo Un temblequeo ahí en la pantalla Que es bastante molesto Vale Aquí hay que tener problemas O sea, cuidado Creo que lo mejor es saltar así Exacto ¿Ves? Porque si no se te lleva Para el otro lado Como me ha pasado antes Soy la más alta que está Ahora mismo A ver Voy a ir por aquí de nuevo Bien Hombre Confusa es Ya te lo digo Esta torre Pero le pillas el truquillo Vale, a ver Aquí está bien Uy, uy, uy Uf 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 Oh my god Dios mío Uy No Que me ha matado Que mentira Mira hasta donde había llegado No me ha matado nada Esto es mentira Total ¿Cómo se subía por aquí? Madre mía Fuerte estafa más grande Lo había conseguido Daniel El mundo más estafado Pero ¿Por qué no salta? Que mareo Por favor A ver Estoy intentando Pasar Al otro lado Es que no puedo saltar Al otro lado Pero paran de mover esto Entonces Es que no llega Cosa mía o no llega Aquí, aquí, aquí Ahora es el momento Salta 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 Nada, que no se puede, oye Ya ha pasado Pues yo no Y con todo el mundo aquí Es imposible Voy a hacer una cosa Espérate Settings Y voy a esconder a los jugadores ¿Vale? Porque si no, no veo nada Y ellos si me quieren ver Pues que me vean Vale, ya está Ya estoy en el otro lado ¿Ves? El problema es que me distraigo Con todo el mundo ahí delante Y no puedo ni hacer nada Vale Esto aquí Uy Era un rebote Bastante curioso ¿Qué me habrá matado antes? O sea, creo que ha habido Como una especie de luz Pero de otro nivel Que se me ha solapado Con el que estaba yo O algo así Eso es lo que me ha matado Porque a mí no me había tocado Nada hasta donde yo he visto Por lo menos Ha sido un poco Stafation, la verdad Creo que todos lo hemos visto Claramente Me han estafado Vale Esto así ¿Tú por dónde vas, Daniel? Yo por detrás tuyo Ah, ¿vas detrás? Sí, lo que pasa Es que tú no me ves Porque lo tienes todo quitado Venga ya ¿Y por qué salta Todo lo que le da la gana? Hola No lo entiendo No lo entiendo A ver Tenemos que hacernos Con este juego Es la primera vez Que lo jugamos Las cosas como son Quiero Quiero Esta moneda Y que ¿Ves? O sea Vuelve Vuelve a poner los pies En el mismo sitio Porque es lo que más cerca Le viene No puedo Es súper complicado Este nivel El primero Es súper complicado Porque Es difícil llegar al otro lado Si no se juntan No es que sea difícil Es que tú no lo vives Pero hay como Tropecientas personas En este mismo tubo De tatu Ya Y Está moviendo el tubo Constantemente Vale Hemos muerto No pasa nada Ya, ya Pero El tubo constantemente No se puede avanzar Vale A ver Siguiente torre Estoy preparada ¿Estás preparado? Bueno Va que se puede A ver Que no veo un pimiento Está aquí todo bien Me gustaría Conseguir pasarme Una torresilla Este es el que estaba antes El rosa ¿Sabes por qué he muerto? ¿Por qué? Porque me están empujando Vaya por Dios Y yo No sé qué me ha pasado Pues pon que le dejen espacio Yo que sé Que no se peguen O algo ¿Por qué veo así? Alguien ha comprado algo Para que se vea así Uy, es verdad Se ve diferente Y me he movido ¿Qué? ¿Qué han comprado? Una vista extraña Uy, no me gusta Y ahora Es cuando Todo el mundo Comprende El por qué Suelo jugar A este tipo de juegos En servidores privados Sin que nadie Este alrededor Sin que nadie espere Sin que nadie empuje Sin que nadie compre nada Ahora espero Que lo entendáis Por lo menos Es que te Este nivel Me tira para atrás O es que me estoy chocando Con gente Porque yo no lo tengo claro La verdad Ay No, 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 no No conozco Hasta tal cristal No, yo tampoco Desde luego Es que este nivel Es difícil No Es que te hace ver Como que no lo has tocado Y luego al rato Te mata Ahora has puesto niebla Madre mía Del amor hermoso Lo que yo te diga Pues bueno Que aprovechen hoy Que gracias a esa gente Pues va a ser el último día Que haga este tipo de cosas En servidores públicos Por eso siempre Lo que viene siendo Tower Y todos los juegos De subir torres Lo juego yo En mi servidor Tranquilita Por este tipo de cosas Un día Que le doy La oportunidad Y mirad No paran No paran de esperar No paran de ponerse en medio No paran de empujar No paran de comprar cosas Pues bueno Ay Otra vez Es que es difícil Este nivel Te lo prometo O sea A la hora de saltar Se agarra lo que le da la gana Y como todavía es la primera vez Y no le pillo el truquillo Pero si he saltado Ahora que ha pasado Es que no sé si es mejor Ver O no ver a la gente Porque no la ves Están ahí Te chocan Y tú no sabes Que están ahí Y que te chocan ¿Sabes? Mira, mira ¿Ves? Cuando me dan un parón Medio raro Otra vez Es porque seguramente Alguien esté ahí En ese lugar En este juego Más que ninguno Deberían de atravesarse Gracias Gracias Alguien está diciendo Esas cosas A ver Esto Por aquí No Es que El que más me preocupa De todos Bueno Aparte de ese Es el de arriba Oh my god Por favor Me estoy poniendo nerviosa No puedo pasarme esto Y encima Esto Es súper gracioso Porque si te Te he chocado Lo siento ¿Yo? O sea tú Ah, no sé No sé si te he rompido Pero te he chocado No, sí Algo me ha pasado Pero no No, me he muerto Ahora sí Oh my god Que es súper gracioso Esto De que te quiten A las personas Pero no lo que escriben Y que se te pongan Todo en medio De la pantalla Igualmente Mira ¿Veis? No me están dejando pasar Hay alguien aquí en medio Que no me está dejando pasar O sea, no lo digo a propósito Sino que hay alguien ahí Justamente Y estoy chulgando Con esa persona Pero que no lo estoy tocando Oh my god Por favor Es imposible Me está entrando La histeria Ahora mismo Porque no paso De este nivel Otra vez Impresionante De verdad Es que ya no tiene que ver La visión No tiene que ver La niebla No tiene que ver Nada Lo único que tiene que ver Es que este nivel Es horrible Y no me gusta Oh por favor No Otra vez Me muero por un tío No lo puedo creer Me estoy poniéndome nerviosa ¿Tú hasta dónde has llegado? Esto es marrón Yo no he salido del primero No he podido Y eso que antes Se lo he pasado Vale Es que es esto Y ahora salta Y no me salta Siga caminando recto Pero de qué va Ay por favor Una úlcera Me va a entrar a mí Después de esto Otra vez Lo toco Madre mía Del amor Hermoso No he conseguido O sea En la anterior Por lo menos He llegado Un, dos, tres, cuatro Hasta el cuarto nivel Final del cuarto principio Del quinto o así Y ahora no he conseguido Pasar del primero En toda la torre Y ves Es que Seguramente hay alguien O hay alguien en medio Constantemente Y no me deja saltar Porque es que Es como que hace un Minisalto rarísimo O el juego está mal hecho No lo entiendo Porque es que no puedo Literal no puedo Y creo que es Cuando me choco con alguien Porque acabo de chocarme Con alguien seguramente Porque estaba caminando recto Sin saltar ni nada Y me ha dado igual Verás Aquí Aquí No entiendo A quién me choca No, no, no Lo estaba pasando Madre mía Del amor hermoso Lo estaba ya Terminando de pasar Impresionante O sea Me estaba quejando Del nivel anterior Y nos ponen Uno peor De primeras Por favor Que mal me cae Este juego ya Te lo prometo Es impresionante Y nada Queda 5, 4, 3, 2, 1, 0 Se acabó Estoy harta No quiero nada más Solo quiero mirar Cómo es el primer nivel De esta hora A ver si soy capaz De sobrevivir un poco más Y si me muero Me voy Harta de la vida A ver No veo un pimiento Por aquí Se supone Que se va Vale Y no salta Pero por qué No salta No sé si es que Alguien de verdad Es horrible Porque claro O juego con la visión De todo el mundo en medio Que me pone nerviosa O juego con la no visión De nadie Pero no sé Si hay alguien Y me está saltando encima Todo el rato Ah Hasta luego ¿Está bien eso? Está maravilloso Oye Voy a saltar a una placa Y se va No me están dejando saltar No ¿Qué tiene? A 2000 personas Alrededor tuya Mira, mira, mira Estoy encima de gente Estoy encima de gente Salto, salto Pero Es hackeado el nivel Daniel Daniel He aparecido en el de arriba Ya, porque se taparon Venga las piernas ahí Sí, sí Pero quiere saltar Pero por qué no salta Oh, Dios mío Pero es que no salta El siguiente Hombre, por fin Creo que he elegido El peor juego posible Para jugar con gente Literal Eh ¿Y esto cómo es? Pues no lo sé Pero Lo estoy consiguiendo No Me he caído Gente Lo dejo por aquí Creo que He elegido El peor juego Para jugarlo Con personas Y dejarlo abierto A suscriptores Porque Aparte de que Es muy Muy complicado Y es la primera vez Eh Es fatal Todo Básicamente Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis El canal De Daniel En la descripción Junto con el resto De redes sociales Y cositas importantes Y si te ha gustado El vídeo Like a mí Dejame un comentario Adiós Adiós